Gracias, muy buenas tardes, los saludo con gusto de este jueves. Temperatura al momento, los 13 grados con una humedad del 90% el viento en calma y la presión atmosférica en 1021 milibares. Para el día de hoy, ¿qué se espera alcanzar los 20 grados por la tarde? Un cielo medio nublado, pero no se confíe porque seguirán bajando las temperaturas por el resto del día. Echando un vistazo a los próximos cinco días, ¿qué nos espera para viernes y sábado? Hay probabilidad de chubascos, hay que tomar precauciones con temperaturas mínimas entre los 13 y los 14 por la mañana, alcanzando ya por la tarde entre los 18 y los 19 grados. Para el domingo, parcialmente nublado con 16 por la mañana, alcanzando ya por la tarde los 22, lunes y martes, medio nublado alcanzando temperaturas mínimas entre los 15 y los 16 y ya por la tarde alcanzando los 24 grados. En la imagen del satélite observamos cómo ya al debilitarse los efectos del frente frío de esta semana, ahora son sustituidos por el aire húmedo que viene desde el golfo, esto provocando algunas lloviznas por la tarde del viernes, probabilidad de llovizna también por la mañana del sábado y ya el domingo se espera que haya precipitaciones, así que hay que tomar precauciones con mucho, mucha precaución. Pasando al resto de la República y al lado de Texas, cielos muy medio nublados para Dallas, el día de hoy amaneciendo con 4 grados, ya por la tarde alcanzando los 18, McAllen con 25 es lo que se espera para el día de hoy, Veracruz con 28, Cancún con 29, Saltillo para el día de hoy, un cielo medio nublado alcanzando por la mañana, amaneciendo con 6, ya por la tarde se espera alcanzar los 21 grados. Acapulco con 33 grados por la tarde, Guadalajara con 27, Chihuahua el día de hoy amaneciendo con 9 grados, ya por la tarde con 25 y Tijuana un cielo parcialmente nublado alcanzando ya por la tarde los 20 grados. Hermosillo medio nublado por la mañana alcanzando los 16 y la tarde ya esperamos alcanzar los 31. Mazatlán, cielo despejado limpio para Mazatlán con 31, San Antonio medio nublado con 20 grados, Torreón con 26, el DF amaneciendo frío a la mañana con 9 grados y ya por la tarde se espera alcanzar los 23 grados. Oaxaca con 27, Tampico probabilidad de lluvias con 25 grados, Laredo con 23, Houston despejado con 20 grados y Mérida alcanzando ya los 31 grados. La salida del sol el día de hoy fue a las 6 con 56 la puesta, la esperamos a las 5 con 52 y tendremos un total de luz solar de 10 horas con 55 minutos. Nuestra próxima fase lunar será un cuarto creciente que entrará el martes 20 de noviembre a las 8 con 31 minutos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo y yo regreso con más información en un momento más que es con nosotros aquí en las noticias. Muy buenas tardes.